Entendemos que ya han llegado a un 100% en la capital de luz blanca, pero hay un proceso de reconversión también. Sí, a ver, para poner un poco el marco, cuando nosotros asumimos en el 2019, el 40% de la luz todavía era de sodio, esa luz amarilla, vieja, que se cambió. En ese momento el 23% era de LED, hoy vamos a llegar al 65% de luz LED, y el resto es mercurio alogenado, que es luz blanca. No es LED, pero es una luz que ilumina mejor sobre todo que el mercurio. La idea es llegar el año que viene al 100% de LED. Es una inversión grandísima la que se hace, no solamente en el cambio de la luminaria de foco, sino en la electrificación en muchísimas zonas en donde, a pesar de que somos la ciudad de San Juan, todavía no se había llegado de buena manera con el servicio de iluminación. Hoy se está llegando de buena manera a todos los lugares, se sigue invirtiendo, vamos a llegar este año a más del 65% en toda la capital, ya hemos empezado el martes pasado, de acá a noviembre vamos a hacer entre 50 y 55 barrios, eso es importante, porque significa, al fin de cuentas, mayor seguridad, mayores comodidades para los vecinos y sobre todo un gran ahorro para nosotros en materia de lo que es la boleta de iluminación, que también nos permite después seguir invirtiendo. ¿Esto se hace con el FODER, Intendente? Se hace con diferentes fondos, por ejemplo, la última inversión se está haciendo, con 30 millones de fondos municipales, más 20 millones de fondos nacionales de la Secretaría de Energía. El año pasado se hizo gran parte con el FODER, por ejemplo. Intendente, ¿qué ruedas hay con respecto al tema de reparación de veredas en la zona del centro de San Juan? Bueno, yo justamente vengo saliendo de una reunión sobre ese tema, son cuatro licitaciones que ya se realizaron, que ya se han adjudicado incluso, y esperamos que fines de septiembre, principios de octubre, comience la remodelación de todas las veredas del microcentro. ¿En qué marco? En el marco comprendido. Entre Avenida Córdoba, Avenida Libertador, Avenida Rioja y Catamarca. En ese marco, o en ese espacio geográfico, se van a arreglar todas las veredas, se van a reponer todas las tazas de arbolado, se van a arreglar los cordones. Esto es algo que no se ha hecho nunca, porque en principio, si bien la obligación es del frentista de reparar el frente de su vereda, nosotros notamos y vemos el deterioro que ha sufrido con el paso del tiempo, cada vez hay menos vecindario en el microcentro, hemos tomado la decisión, vamos a hacer la inversión, es una inversión de más de 300 millones de pesos, que lo vamos a volcar en veredas, en tapas, en cordones, en nuestro microcentro, lo que sumado a lo que ya se está ejecutando y que ustedes lo habrán visto, que es la restauración de la Plaza 25 de Mayo. Y aprovecho para decirlo porque muchas veces nos cruza y nos pregunta qué vamos a hacer. La Plaza 25 de Mayo va a quedar con la misma fisionomía, lo que se hace...